Este 31 de julio vence el pago del impuesto de circulación para transporte marítimo, aéreo y terrestre. En este último se contabiliza que hay más de 3 millones de vehículos en el país y según la SAT aún hay personas pendientes de cancelar el mismo. Hoy por la mañana un 75.3% del pago del impuesto de circulación, de la meta que tenemos contemplada para julio. Esto estamos hablando de 623.4 millones de quetzales y la meta es 825.2. Vale la pena recordar que el parque vehicular activo es de 3.705.393, de los cuales particulares son 1.929.712, motocicletas 1.475.685 y comerciales 299.996. Las multas por infringir la ley podrían llevar hasta la consignación de vehículos. Por portar placas de circulación en lugares no autorizados, multa de 200 quetzales. Por circular sin placas de circulación, según el artículo 184.1, multa de 500 quetzales. Por circular sin portar tarjeta de circulación, el 181.1, multa de 200 quetzales. Por no tener tarjeta de circulación, según el 184.2, multa de 500 quetzales. Vehículos que circulen sin portar la placa de circulación, según el 176.1, consignación del vehículo. Vehículos que transiten sin tarjeta de circulación o con datos distintos a los consignados en la misma, según el artículo 176.1, consignación del vehículo. Ante los rumores que la tarjeta de circulación vencerá, la SAT también resaltó que esto no es así. La tarjeta de circulación que ustedes conocen, esta es una foto de la que hemos tenido, o que recordamos, durante varios años, donde esta tarjeta sigue vigente, sigue, no tiene una fecha de caducidad. Si usted tiene esta tarjeta, esta seguirá vigente. Lo que sí es importante comunicar es que en cada actuación que como contribuyentes tenemos con la SAT, a través del registro fiscal de vehículos, para trámites de vehículos, automáticamente salen con, ya no continúan con esa tarjeta, sino que los trasladamos hacia los distintivos electrónicos. Los operativos de verificación del pago del impuesto comenzarán el próximo jueves 1 de agosto, y con ello también se podría estar verificando que usted no esté incumpliendo con ningún artículo del reglamento de la ley de tránsito. Con imágenes de María René Barrientos, por una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez.